No puedo, yo quiero, les amo, a los dos, dos, tres, y... En una mañana con mucho sol, viene una morena buscando amor, estoy enamorado y no sé qué hacer, ¿Qué hago señores si ya tengo amor? No puedo, yo quiero, les amo, a los dos, dos, tres, y... Me va a matar, fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar... Oh, no sé qué va a ser mi vida... Oh, la extraño en la noche a la otra en el día... Oh, por las dos mi corazón palpita... Oh, qué voy a hacer... No puedo, yo quiero, les amo, a los dos... No puedo, yo quiero, les amo, a los dos... No puedo, yo quiero, les amo, a los dos… No puedo, yo quiero, les amo, a los dos... No puedo, yo quiero, les amo, a los dos... Que difícil es esto del amor Heredar a dos mujeres es mi obsesión No quiero lastimar ni mi corazón ¿Qué hago señores si las amo a las dos? No puedo, yo quiero Les amo a las dos No puedo, yo quiero Les amo a las dos Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena si se entera me va a matar Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena si se entera me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche a la otra en el día Oh, por las dos mi corazón palpita Oh, ¿qué voy a hacer? No puedo, yo quiero, les amo, a las dos No puedo, yo quiero, les amo, a las dos Sonido, Scorpio Scorpio ¡Sá! 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 ¡Sá!